Y como todo inicio creemos que va a ser un buen inicio, los inicios siempre te dan expectativas de que va a haber un cambio, de que vamos a poder trabajar tranquilamente sin obstáculos y sin ninguna forma que no sea la correcta, sino que yo creo que en esta oportunidad toda la experiencia que hemos traído de la gestión anterior la pondremos en práctica, siempre en pos de ayudar a la ciudadanía paranaense y ser un instrumento más para los ciudadanos y también para la gestión, porque creo que lo que nosotros debemos hacer no es poner una oposición por oposición, sino que trabajar juntos para construir el bien para todos. Sí, en lo personal yo iré a seguir profundizando sobre el tema del medio ambiente, porque creo que es primordial para todos los ciudadanos. Los tres que componemos el bloque somos personas con características diferentes, pero con el mismo objetivo, buscar mejores calidades de vida, normas que vayan mejorando la calidad de vida de todos, pero en un tema en especial no, lo que sí creo que nosotros hemos convenido, no realizar una oposición desangrante en la actividad, sino que queremos compartir todo aquello que sea beneficioso para todos, por eso creo que a medida que vayamos avanzando seguramente iremos ir tomando distintos temas y ir profundizándolo y trabajando sobre lo que realmente le interesa al paranaense. Seguramente tenemos diferencias ideológicas, porque bueno, venimos de partidos distintos, de experiencias distintas, pero seguramente las personas cuando quieren entenderse se entienden, cada uno defenderá su situación, pero no por eso nosotros creemos que vamos a ser una oposición extrema, negarnos a todo, porque sí, porque todos tenemos en un punto, yo en lo personal considero que en un punto todos tenemos un poco de razón y hay que hacerlo valer y hay que trabajar cada una de las ideas, porque todas las ideas son buenas, seguramente en un momento o en otro, pero en algún momento siempre te pones en un punto, en lo general te pones de acuerdo.